Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Gracias por ver el video. 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 Facebook anunció en 2012 que estaba comprando Instagram por mil millones de dólares. Dos años después anunció la adquisición de WhatsApp por 19 millones de dólares. Gran parte del escrutinio de Facebook se refiere a las empresas que compró para crear una audiencia masiva que ahora totaliza más de 3 mil millones de usuarios en cartera de aplicaciones según los estados financieros. Elon Musk le ha declarado la guerra a Silicon Valley. El innovador subafricano canadiense estadounidense Elon Musk anunció en forma bombástica que había iniciado el traslado de sus dos empresas estrella, Tesla, fabricante de autos eléctricos, y SpaceX, que tiene como objetivo colonizar el planeta Marte, para trasladarlas nada menos que a Texas, hoy feudo del partido republicano y que durante la controvertida contienda electoral se volcó a favor de Trump. Como podemos observar, el mercado americano sigue lateralizando dentro de la zona de 3.775 a 3.700, siendo esta resistencia que tocó la semana pasada el máximo histórico el cual el mercado ya genera señales de debilidad realizando una llave reversión días atrás y confirmando la continuación de la tendencia bajista con la ruptura de la línea del triángulo, por lo cual pensamos que hay mucha probabilidad técnica para haber ya visto el techo del mercado americano y estar próximos a una caída hacia la zona de 3.500. Claro está de mencionar que el mercado americano deberá romper la zona de 3.634 para que esta visión técnica se confirme y el mercado vaya hacia la zona de 3.200, 3.220 puntos en esa amplia. Perú tiene la oportunidad de ser el país que crezca más rápido en la región. Esto es básicamente al rally de los commodities y los metales el cual han alcanzado los máximos del 2012, en el caso del oro ha superado los valores del 2.000 dólares, por lo cual este efecto va a impulsar directamente la minería en el Perú, lo que en definitiva le daba dar mucho potencial a poder salir de la recesión más rápido que otros países de Latinoamérica. Sin embargo, esta oportunidad se ve mermada por la crisis pandémica, la cual amenaza con un rebote de segunda ola, la cual puede afectar directamente la economía. Adicional a ello, la crisis política es un factor que impulsa el proceso correctivo generando inestabilidad financiera, disminuyendo la inversión extranjera y aumentando el riesgo país. Ambos escenarios de la mano creemos que van a golpear la economía en el corto plazo y con ello los datos microeconómicos como el desempleo, la inflación y la manufactura. Sin embargo, el proceso correctivo el primer trimestre del año se verá afectado a la par por las elecciones del 2021, pero lo identificamos como una oportunidad de compra, exactamente como ocurrió en el año 2016, en donde el gobierno de Humala finalizó tomando el poder PPK y generándose un cambio de humor en la bolsa de valores, registrándose como la más rentable del mundo ese año. Oportunidad que creemos volverá a repetirse en el 2021, por lo cual un proceso correctivo en la bolsa peruana es una oportunidad de compra en el mediano plazo. Respecto a la incertidumbre política, es importante mencionar que el proceso correctivo puede alargarse tanto en precios y en tiempos, si es que llegase a obtener un candidato de izquierda a una segunda vuelta. En definitiva, recordemos que el gobierno de Ollanta Humala perjudicó en 46% a la bolsa de valores de Lima. Como podemos observar en la gráfica, la primera vuelta que se dio el 10 de abril del 2011, el mercado cayó 15% al saber que Ollanta Humala lideraba la intención de voto con 31.6%, lo que en definitiva puso muy nerviosos a los inversionistas. En la segunda vuelta, el mercado se recuperó a los precios anteriores, sin embargo, al ganar las elecciones Ollanta Humala 51% frente a Keiko con un 48%, la bolsa vuelve a perder 15% tras esa noticia. La bolsa de valores de Lima nos ha demostrado realizar una ciclicidad perfecta en base a la teoría de Elio Duweyf, utilizando la socioeconomía y las psicologías de masa para poder detectar los puntos de euforia y depresión. Veamos qué ocurrió los últimos 20 años. Como bien dice Elio Duweyf, uno debe vender la euforia y comprar la depresión. Si analizamos el 2008, 2012 y 2018, Perú se encontraba en una euforia con muy buenas noticias y con ratios económicos de crecimiento. Y como podemos observar, la bolsa nunca más subió de esos precios. Sin embargo, si vamos al 2008, 2015 y 2020, la bolsa realizó una caída de más del 60%, generando depresión, escepticismo, lo cual indicó una gran oportunidad de compra. La bolsa de valores de Lima tuvo un comportamiento negativo, perdiendo 1.01% a la bolsa de valores en soles y 0.64% el EPU en dólares. La bolsa peruana es nuestra favorita hacia el 2023, al tener una concentración en minería y al proyectar la sostenibilidad y crecimiento de los metales hacia los próximos años. Creemos que la bolsa peruana romperá los récords históricos alcanzados en el 2007, 2012 y 2018 en la zona de 20.000 puntos. Y creemos que duplicará los precios en los próximos años. Respecto al tipo de cambio, creemos que va a haber una recuperación del dólar índex a nivel mundial por los siguientes riesgos. Burbuja de liquidez, Brexit, cambio de presidente en Estados Unidos y desaceleración económica por el coronavirus. Por lo cual, creemos que el tipo de cambio realizará una suba más superando la zona de 3.66 y alcanzando nuevos máximos históricos en la zona de 3.75, 3.80. Como podemos observar, hace más de una semana, el EPU ha tocado techo en la zona de 34.60 dólares y está iniciando un proceso correctivo, el cual en definitiva no creemos que sea de un grado menor como las correcciones en meses anteriores, si no proyectamos una corrección de mayor envergadura, de mayor profundidad, el cual atraerá consigo una caída aproximada de 15-20% del EPU y las principales acciones de Perú a la zona de 29 dólares en un escenario positivo. Escenario cual puede profundizar el proceso correctivo a la zona de 26 si se generan riesgos más latentes como el caso de las elecciones y otros detalles. En el largo plazo, desde un pisto y de una vista semanal, podemos observar claramente que Perú está realizando una canalización bajista que inició en el 2018, el cual en definitiva nos da gran argumento de pensar que el EPU podría venir a la zona de 25-26 dólares para finalizar la onda 2 del proceso correctivo y ser una gran oportunidad de compra hacia el 2021 a partir del segundo trimestre. Los metales registraron una semana sin variaciones. El oro y los metales en general han sido los grandes ganadores de las políticas fiscales y monetarias, realizadas para reactivar la economía americana, emitiendo una indiscriminada oferta de dólares, lo que ha dado terreno al oro y metales en general de realizar nuevos máximos. Respecto al cobre, tenemos un patrón técnico de alta confianza, el cual denominamos triángulo simétrico en onda 4, el cual se viene generando desde los máximos que alcanzó el cobre en 4.5 el 2008, una formación triangular que en definitiva ya despegó al alza y es prácticamente la suba que hemos visto este año. Como podemos observar en el cuadro, claramente el cobre ha realizado la onda 1 post-triángulo y estaría lista para generar un proceso correctivo en onda 2, el cual en definitiva recomendamos a todos ustedes que puedan comprar oro en la zona de 2.8 o 2.9 para que el cobre nuevamente vaya a los máximos del 2008 hacia los próximos años. En este cuadro vamos a explicar la relación que tiene el estándar Ampour respecto al oro y por qué afirmamos nosotros que la próxima década de Estados Unidos va a ser la década perdida en donde la bolsa de valores no va a generar mayores ganancias y las grandes ganancias las tendrá el oro, las mineras y las empresas comoditizadas. Esto es básicamente a este ratio, el cual hemos podido observar en la década del 2000, como podemos observar en los puntos máximos, este ratio alcanzó un valor de 6. ¿Y cómo alcanzaba este ratio? Se dividía el precio del S&P en ese entonces 1.460 entre 240, que era el precio del oro, se obtenía 6.08 como ratio. Lógicamente eso te decía de que tú para comprar un S&P tenías que pagar 6 veces las onzas de oro que estaban cotizadas en 2.40 para poder pagar un S&P. Lógicamente como los mercados son cíclicos, ya lo hemos hablado en todas nuestras charlas anteriormente, en el 2011 este ratio cayó a 0.67 y esto fue básicamente porque no solamente el S&P perdió valor, cayó de 1.400 a 1.200, sino porque el oro tuvo el gran rally de 240 a 1.920, por lo cual tú para comprar un S&P ya no tenías que pagar 6.08 sino bastaba con 0.6. Claramente, en este momento que el ratio se puso en valores de centavos, era oportunidad de hacer lo contrario, era la oportunidad de vender metales, vender el oro y comprar el S&P, escenario que funcionó hasta 2018, ya que en definitiva el ratio subió de 0.6 a 2.5, en donde el S&P cotizaba 2.921 y el oro 1.045 tenían un ratio de 2.79. Lo que nosotros indicamos es que este ratio actualmente que tocó el año pasado 2.79, es justamente 0.618, el rato urial, de todo este proceso correctivo, por lo cual confiamos de que en ese momento se ha terminado este ciclo alcista, en este caso el S&P bajista para el oro, y el mercado estaría entrando en un nuevo proceso bajista para el ratio, el cual se va a comportar como pasión en 2011, en el que el S&P va a perder valor y el oro va a duplicar, a triplicar su valor. Por lo cual creemos que en el próximo año, en los próximos años en general, este ratio va a tener una tendencia de ir nuevamente a la zona de 0.50, 0.40, en donde vamos a encontrar un valor del S&P lo más probable en 2.000 puntos, 1.800 o 2.500, y el oro en valores de 3.500, 4.000 dólares. Esa es básicamente nuestra proyección y lo que nos da la teoría y el análisis de ciclos de largo plazo del ratio S&P versus oro. Como podemos observar, el proceso correctivo que ha tenido el oro desde la zona de 2.075, máximo que fue alcanzado el 3 del 8, podemos observar de que el movimiento lo cerramos como una onda 4 o una onda adecuada, el cual en definitiva ha frenado la corrección en 1.764, teniendo altas probabilidades de alcanzar nuevamente la zona de 2.000, 2.050, ahora es la 11. Hay que ser claros, en definitiva una caída adicional del oro puede ser parte de esta estructura correctiva, el cual venga a sentarse a la canalización que podemos observar, el cual marca la tendencia alcista. Esta zona de acumulación nosotros la detectamos en el rango de precios de 1.725, 1.700 dólares, e incluso a la zona de 1.685 dólares en caso de la corrección sea agresiva. Sin embargo, creemos que esos tres precios mencionados anteriormente es una oportunidad de compra para esperar el desarrollo de la onda 5 hacia nuevos máximos en el oro del 2021, a la zona de 2.250, 2.300 dólares la onza en el corto plazo. Agradezco a todos ustedes por haber sido parte del éxito de nuestro evento Grandes Oportunidades de Inversión 6ª edición Año Fibonacci, en donde en definitiva vamos a extraerle los dos minutos más importantes de cada expositor del evento. Y por eso Fibonacci usó y también lo tomó Ralph Nelson Elliot para usar 144 como el ciclo completo del mercado en ondas y también en vientos. Fíjense qué interesante, si yo tomo el comienzo de Estados Unidos y me voy 144 años, me da 1932, que fue el nuevo reinicio de Estados Unidos luego de la gran caída del 29 al 32, que fue del 95%. Es decir, acá inició Estados Unidos, pero no era líder del mundo. Acá inició Estados Unidos como el nuevo liderazgo. En 144 años, desde el nuevo liderazgo, yo pronostico que va a terminar el liderazgo de Estados Unidos, pero falta mucho. Yo no sé si lo veré, será en el año 2076. Sin embargo, desde 1932 se cumplen 89 años desde el 2021 y se cumplen 233 años desde la creación de Estados Unidos. El ciclo expansivo de Fibonacci nos da 144 y el próximo número de la serie es 233, que marca 2021. Los Fibonacci por sí no indican piso o techo, indican cambio de humor. Acá el Fibonacci de 55 menos 1 indicó cambio de humor, mal a bien. Acá indicó cambio de humor, mal a bien. Parece ser que cuando empezó el expansivo desde 1932, los Fibonacci están indicando techos, no pisos. Fíjense que si yo hago la espiral, este es el espiral que estoy haciendo 55, 144, 233 años. Respecto a Cerro Verde, esta es la única minera en Perú que nos gusta, con una compra a mercado. En definitiva, el patrón técnico ya se confirmó. Hay un hombro cabeza a hombro, el cual estaría desarrollándose desde los precios actuales a los 30 soles. Creemos que hay una cuña también en Onda C. El proceso correctivo en Onda 2 de largo plazo ya finalizó justo con la pandemia. Por lo cual, creemos que Cerro Verde va a ser de las mineras que más va a subir con el rally de los metales y el rally de la bolsa peruana, finalizado una vez el proceso correctivo del año Fibonacci. Algo importante a mencionar, señores, es que la bolsa peruana hoy tiene una concentración en SAUDER, una acción puntual. Lo cual lo detectamos no solamente como riesgosa, sino como dependiente. Tengamos en cuenta que la capitalización bursátil del 2015 era 25% SAUDER y actualmente tenemos una capitalización de 33% SAUDER. Lo que en definitiva, vemos que si SAUDER le otorga algún riesgo puntual, sea alguna demanda o algún conflicto o algún proyecto que no se esté autorizando, puede haber un bear market, un proceso correctivo que no solamente arrastre a SAUDER, sino arrastre con ello a la bolsa de valores de Lima. Por ende, hay que tener mucho cuidado. Si vemos los fundamentos de SAUDER, en definitiva, tiene mayores reservas de cobre de toda la industria. Ha tenido un crecimiento del 30% en ganancias por acción en el QT3, de 0.65 centavos por acción. Las ventas crecieron 14% a 2.13 mil millones de dólares, lo cual es bueno. Vamos a revisar también unos indicadores de sentimientos, que pretenden tomar el pulso al lado más emocional del mercado. A justificar por qué en un mercado a veces los precios se debían tanto de su fundamento. La razón es básicamente porque el ser humano se mueve, no solamente por variables racionales o técnicas, sino también una carga emocional, un sesgo emocional. Se deja llevar la solución. Y esto lo podemos identificar a través de una serie de indicadores de sentimientos. Y vamos a ver que apuntan a que el mercado ya estaría sobrecomprado, y que estamos ante una probabilidad muy alta de una corrección. Dentro de los datos importantes de esta semana, tenemos el miércoles 16, las ventas detallistas y la decisión de tasa de interés. Los invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro canal de Telegram y nuestro blog de gestión. Esperamos que este video sea de guía y ayuda para todos ustedes. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa. ¡Gracias!